Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad Un pequeño cascabel, cosa alegre, tintineo, al compás de ficara Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad Con su mando de alegría La fiesta navideña comenzó en la ciudad del Progreso Y comenzó en la Casa Grande, en la municipalidad Con mucho festejo y concursos entre los departamentos De los empleados de esta corporación municipal Donde se llevó a cabo el concurso de decoración De fiestas navideñas Quiero informarle que ya tenemos seis años De estar haciendo este tipo de competencia Y usted ve que es una felicidad de todos los departamentos Es un esfuerzo que cada uno de ellos hace Pasan noches, altas horas de las noches Pasan fines de semana trabajando y creando Para poder decorar sus oficinas En primer lugar se lo ganó el departamento de la DEMA Que es medio ambiente Y el departamento de desarrollo social Ellos ganaron primer lugar En segundo lugar se lo ganó auditoría Y el departamento de vicealcaldía Y en tercer lugar lo ganó el departamento de presupuesto Y el departamento de compra Cabe mencionar que para la elección de este concurso Se contó con la participación De distinguidas señoras de la sociedad sanpedrana Que llegaron hasta esta municipalidad Para aportar su granito de arena En tan bonito ambiente navideño Para los empleados que participaron Es una bonita experiencia La cual la expresan así Sí, una linda experiencia podría decirle Ya que todos nos enfocamos aquí en el departamento Del área de regidores y vicealcaldía Estamos muy emocionados Y ya que hemos trabajado duramente Por su parte el alcalde Alexander López Orellana Junto a su familia y miembros de la corporación municipal Le dan la bienvenida a las fiestas navideñas Y de fin de año Con el encendido de este árbol Que da en el centro de esta corporación municipal El tradicional evento que se realiza En el lobby por año con año Cuando muchos participaron de esta alegría Con este entusiasmo Donde las luces fueron el mejor show de la noche Primero quiero agradecer a Dios Saludar a Honduras a través de HCH En las vísperas de Navidad El gobierno municipal del progreso Por 13 años El encendido del hermoso árbol En el palacio municipal De la casa del pueblo Donde le decimos a Honduras El progreso les recibe Les abraza Desde lo más profundo de nuestro corazón En nombre de más de 450 mil progreseños Les decimos Que Dios bendiga a Honduras Bienvenidos a el progreso Viva Honduras Viva el progreso Salud Y feliz navidad En esta bonita celebración se contó con la participación del coro de niños De una academia privada de esta ciudad del progreso Así como también el plato fuerte que fue la presentación del violinista Ángel Ríos Interpretó muchas de las canciones Sean de Navidad Y otras que vinieron a poner entusiasmo a los asistentes Desde el progreso con la cámara y edición de Jeffrey Cruz Les informó Maric Sayane Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital ¡Suscríbete al canal!